Carlos Monavides sufre un infarto en programa en vivo. Carlos Monavides nuevamente preocupó a los fanáticos después de que se difundiera un video en el que se aseguraba que tuvo un infarto durante su participación en un programa en vivo. En las imágenes se puede ver cómo el actor está haciendo una dinámica en la que recibe toques y de repente pierde el conocimiento hasta caer al suelo. En el video se observa cómo los invitados están jugando una dinámica de preguntas y respuestas en las que tienen como castigo choques eléctricos. Monavides se encontraba muy animado participando, sin embargo, en uno de los turnos le tocó doble sanción, algo que supuestamente mermó su estado. Los televidentes mostraron su preocupación por el protagonista del premio mayor, pues desde hace algunos meses ha presentado problemas de salud. No obstante, al volver del corte comercial, revelaron que todo se trató de una broma, causando el alivio de muchos de sus seguidores. Mientras que otros se mostraron molestos. Internautas criticaron el programa Es En Serio de la cadena Multimedios, pues aseguraron que la broma fue de mal gusto.